La frase de Enzo Pérez que generó preocupación los hinchas de River tras el Superclásico. River vive momentos de felicidad después de ganarle a Boca por 1-0 gracias al gol de penal de Miguel Borja en los últimos minutos del partido. Tras la agónica victoria, el millonario estiró su ventaja en la cima de la Liga Profesional y espera por el resultado de San Lorenzo, su inmediato perseguidor, ante defensa y justicia de este lunes. Después del partido ante Boca y durante la conferencia de prensa, Enzo Pérez, capitán y emblema de este River que conduce Martín de Michelis, confesó que en el plantel tenían la necesidad de recuperarse rápido de la goleada con Fluminense y que por eso nada mejor que hacerlo en el Superclásico. Sin embargo, el oriundo de Mendoza se tomó tiempo para lanzar una sorpresiva frase que nadie esperaba cuando se retiraba del Estadio Monumental en compañía de una de sus hijas. En un breve reportaje para TIC Sports, Enzo Pérez puso en duda su continuidad en River. Pudo haber sido mi último Superclásico en el Monumental, contestó el ídolo ante las cámaras mientras se marchaba de la sala de prensa. Enzo Pérez confesó que no estaba para nada de acuerdo con la pelea que sucedió. El jugador se mostró contento por el resultado porque justamente después de lo que pasó en Brasil. Donde todo se puso en tela juicio y se dudó, pero lo que se diga de la puerta del vestuario para afuera, no tiene que afectar al grupo. Estamos con la alegría inmensa por haber ganado el Superclásico, River es más grande que si Boca hizo tiempo o no. Se habló mucho en la semana y nosotros hablamos en la cancha, donde se definen las cosas. Los protagonistas a veces tenemos que bajar un poco los cambios. Que la gente disfrute. Porque tendrán una gran semana, indicó. Por último, sostuvo que River siempre es candidato desde el inicio de cada campeonato. Nosotros y algunos clubes más. Somos conscientes que sacamos una diferencia importante pero el campeonato no está definido. Vamos partido tras partido. No coincido con los que dicen que el campeonato está terminado. Los partidos hay que jugarlos. En abril de 2021, River anunció la extensión del contrato de Enzo Pérez hasta diciembre de 2023 y ese es el vínculo que aún sigue vigente. En las últimas semanas se supo que la actual dirigencia ya le había ofrecido al representante del jugador la renovación de ese contrato al menos por un año más. Sin embargo, todavía no hubo confirmación de esa propuesta por parte del jugador que en febrero cumplió 37 años. Hace unos meses, el actual capitán de River confesó que su idea no es retirarse en River. El ex volante del seleccionado argentino sueña con volver a ponerse la camiseta de Deportivo Maipú de Mendoza, donde comenzó su carrera como futbolista.